Un grupo de miembros de la comunidad de Adelaria Metropolitana de Bucaramanga protestaron este sábado en el Parque San Pío de la capital santandereana en contra del proyecto del Cerro del Santísimo que construirá la gobernación de Santander y que tiene una inversión de 43 mil millones de pesos de los cuales más del 50% de estos recursos provienen de las regalías. Santander es un departamento con muchas necesidades y pues malgastar tanto dinero en construir una estatua a un dogma que es el dogma católico como tal si a una de sus figuras pues nos parece una irresponsabilidad absoluta o sea con ese dinero se puede construir más de 100 casas para personas pobres con ese dinero se pueden arreglar vías que es uno de los principales problemas del departamento y pues estamos viendo que el gobernador tal vez no sabemos por qué cosa extraña prefiere construir el Cerro del Santísimo. Según Castro cerca de mil miembros de esta comunidad seguirán realizando protestas alternativas en contra del megaproyecto de turismo bandera de la gobernación de Santander. No queremos hacer las mismas protestas convencionales que se usan para todos los casos de congestionar vías, de ir a pararnos al frente de la gobernación a gritar cosas que ni siquiera el gobernador va a escuchar porque muy seguramente no va a estar en la gobernación entonces vamos a usar cosas como por ejemplo vamos a poner una tutela o un derecho de petición o una acción de grupo dependiendo pues de lo que nosotros veamos necesario más o menos de 4 metros de ancho por 6 de largo o sea como es una cosa monumental pues requiere un derecho de petición o una acción ciudadana monumental asimismo pues también estamos pensando aquí que esta gorda que es símbolo de Bucaramanga inclusive algunas veces de la corrupción de Bucaramanga pues volverla a Nuestra Señora de la Corrupción El Cerro del Santísimo se construirá en la cabecera superior del municipio de Florida Blanca muy cerca del Parque Natural Regional La Judía que no es que estemos haciendo mofa el dogma católico lo que estamos es rechazando que el gobernador use dineros de todos y que se camufle bajo la identidad de creyente católico para hacer pues quien sabe qué cosas porque pues el Instituto de Transparencia aquí en Santander dice que esa licitación no es que esté muy limpia